Se viene River Boca mañana mismo aquí en el estadio Mario Alberto Kempes. Hay un operativo policial, le digo, dispuesto para esto. Queremos conocerlo. Saludamos a Néstor Gambarte. Bueno, ¿cómo se ha dispuesto el operativo, comisario? Bueno, antes que nada, buenos días. Policía de la provincia de Córdoba, ante este mega evento que se va a desarrollar en el estadio Mario Kempes, entre estos equipos como es Boca y River, ha diseñado un mega operativo de seguridad que va a constar con tres anillos perimetrales de seguridad desde lo que hace al ingreso por rutas a nuestra provincia. El otro anillo va a estar circundado en lo que hace a los accesos a nuestra ciudad y el otro más precisamente en lo que hace a inmediación en la parte externa de lo que hace el estadio Mario Kempes. Este vasto operativo va a constar con una respuesta operativa de unos 1.500 efectivos de capital, sumándole unos 500 más por parte de departamentales regionales del interior. Y se ha dispuesto que las parcialidades de Boca lo haga por el sector sur de nuestra ciudad, así va a acceder al estadio Mario Kempes, ocupando o utilizando el carril selectivo de lo que es Avenida Colón, Cárcano, para llegar al estadio Mario Kempes, en tanto que la parcialidad de River lo va a hacer por Avenida Rafael Núñez, Néper, y así llegará al estadio Kempes. Una vez ya en el estadio Mario Kempes, las parcialidades van a ocupar para Boca va a ocupar lo que es la platea popular Artime y la platea Gasparini, en tanto que la parcialidad de River va a ocupar la platea Ardiles y la platea popular Willington. Como recomendaciones para todo simpatizante e hincha de estos equipos que concurran o que quieran concurrir a este partido, lo deberán hacer munidos de su documento nacional de identidad, en mano para poder ingresar así los portones de ingreso al estadio Córdoba. Habida cuenta que se va a aplicar el derecho de admisión. ¿Cuánta gente espera? Creemos, estamos convencidos de que se espera una gran cantidad de público que concurrirá para querer ver este partido de magnitud en el interior provincial. ¿Cerca de 40.000 personas sería aproximadamente? Aproximadamente unas 40.000 personas se calcula que podrían llegar a estar arribando al estadio Mario Kempes. Por eso, policía de la provincia de Córdoba, en este mega operativo que ha desarrollado para darle el marco de seguridad que corresponde, comenzamos nosotros ya desde el día, desde esta noche, con este vasto operativo desde el interior hacia Córdoba capital. Y la última recomendación, como por parte de la policía de la provincia de Córdoba, es poner en conocimiento a toda la sociedad y a aquel espectador o fanático del fútbol que quiera concurrir, que tenga en cuenta de que no va a haber venta de entradas en el estadio Mario Kempes mañana. Muchas gracias, Amar. A ustedes. Muy bien, gracias Andy, gracias, hasta luego. Gracias.